Hola ¿Cómo le pareció esta experiencia en Medellín, en lo poco que llevo acá? Bonita, no me tiré No, genial, ya hace muchos años no venía a Medellín Estoy súper contenta porque voy a estar con los hermanos de la Salle Y bueno, esperemos que todo salga bien en nombre de ellos ¿Cuáles son las expectativas para mañana en el evento que hay en el Colegio de la Salle de acá de Medellín? A ver, pues impactar a todos los jóvenes de ese colegio Dejar una huella en ellos, más que mi huella, la huella de Jesús Y bueno, no sé, lo que hoy quiero hacer Bueno, una pregunta para don Guillermina Ya que estamos haciendo de noche de preguntas ¿Y para Iván qué? Ya vamos por allá ¿Cuáles son sus expectativas para el día de mañana, don Guillermina? No, pues que todo salga bien, que sea excelente Que dejemos, como dijo Suyo, una huella Que todo el mundo entienda que hay cosas hermosas que seguir Y que la vida es hermosa y linda Bueno, Iván, en el trayecto de estos media hora, cuarenta y cinco minutos ¿Cómo le ha parecido el equipo de trabajo que llega con Suyo Sanguino? Bueno, la mamá, la mamá, la hermana, el aspectivo manager Y pues 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 son Suyo Sanguino Pues me han parecido un equipo muy genial Y soy muy contento con la presencia ¡Claro, sí! ¡Claro, sí! ¡Claro, sí! ¡Claro, sí! ¡Claro, sí! ¡Claro, sí!